Que quiera hablar usted, pues. Que quiera hablar usted, pues. Que quiera hablar con usted. Que quiera hablar con usted. Que quiera hablar con usted. ¿Quién sabe de qué? Yo sé que hice mal con lo que le dije ahí cuando estábamos con con Carmelo y Juan, pero no fue por ofendernos. Y ahora lo notan. Sí, yo sé, pero es que me confundieron en lo que yo estaba ahí con ellos y uno diciendo otra cosa y otro, otra, me confundieron. Ahora viene a mirarme, querido. Yo estoy entiéndolo y usted ahí. Sí, yo sé, por eso vengo a decirle disculpas, porque usted que está listo por defenderme a mí. Yo lo sentí mal. Pero, ahora que sí, vos, va a seguir enojada. No me va a disculpar. Yo estoy tratando de defenderla, metiendo el pecho por usted hasta... Sí, por eso vengo, porque sé que yo tuve el error. Vengo a disculparme con usted, porque sé que yo fui la del error. Si no, no hubiera venido hasta aquí. Hasta ahora viene... Y ahí está teniendo problemas. No se ha enojado. O sea, tuvo problemas allí con... con Carmelo, con culpa. Sí, yo le agradezco porque sé que me defendió, pero estoy aquí en este momento. Pero alguien no me dijo nada. Discúlpeme. No me dijo nada. Es que me quedé ahí con ellos. Y de un solo me dijo, y de un solo me dijo, váyase, que aquí entre nosotros vamos a arreglar el problema, porque a la que ofendió fue a mí, me dijo. Pues sí. Como quien me dijo que yo estaba allí solo por estar, no estaba haciendo nada, como que estaba demetido, podemos decir. No, porque me estaba defendiendo, solo que me confundieron al momento que llegaba. Pues ya usted peleando con Carmelo, ahí también me confundieron. No. Sí, pero allí... No me va a disculpar entonces. No. No me va a disculpar. No. No me va a disculpar. No hay problema. Si yo estoy aquí es porque sé que yo le falté. Sí, pero... No. No me interesa. Eso es porque lo hubiera pensado antes de hacerlo. Entonces se me quiere porque no me va a disculpar. No. Pero allí no estoy yo del problema, mi hija. Usted empezó las cosas. ¿Por eso estoy aquí? Sí. Mi amor va y yo no quiero proteger conmigo. Ah, va. No quiero proteger conmigo. No. 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 Todavía viene aquí a pedirle disculpas y todo y a él le va bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Pensé que todo se iba a arreglar. Yo sé que sí fallé, pero no pensé que fuera a ser tan grave para él. Qué gran esfuerzo mentí con lo que hizo. Sé que tienes razón, estaba enojado, pero no siquiera me había escuchado para que te diga disculpas. También que viva todo para que solo por un pequeño error que tuvo haya pasado en eso. Qué feo, me siento que era algo de tres veces, hermano. Sí sé que fallé, pero no era para que le hiciera eso. Se comportó tan mal y sí lo entiendo, pero no era para que él no me disculpara. Al menos me había dicho, sí, hablemos o algo, pero no salía nada. No. 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 Gracias por ver el video. ¿Te pago o qué? Te pago. Es que fue así, aquel día le conté a René, sabe lo que pasó con Carmelo y todo. Y él se me quiso aprovechar y entonces Carmelo llegó a que le pedís disculpas pero Erick se saltó porque ya había contado anteriormente a él. Y él llegó bien bravo y todo y luego llegó Juan también y cuando ya yo pues tanta persona que iba hablando de un lado y el otro, vine yo a él y le dije que se fuera. Así que el discurso más tenía que pedir a mí, a Carmelo, porque también me había ofendido, no a él, entonces él se enojó. Bueno. Y yo creo que usted le pidió disculpas, me dijo que no, que me fuera, que no quería hablar conmigo. ¿Quién viene a hablar de respeto a los tiempos de otro? ¿De qué? ¿De qué? No sé si me dio a ti, a Carmelo, ¿o qué fue? Pues no, no, porque si yo le había dado a entrar a él, no lo había cacheteado como dice la vez pasada. Y si yo iba a pedir disculpas, por eso fue que yo acepté la disculpa de él. Y luego cuando, cuando ya este, entonces este Erick, eh, trató de defenderme y todo, y pues, como les digo, yo, pero quizá usted ahí le dio también a Carmelo. No, no, eso les quiero explicar, que después de que yo le pidió disculpas, supuestamente, frente de Erick, que yo a Erick le dije que se fuera, que le tocaba para mí. Lo que pasó fue que, a Carmelo, cuando ya este fue el ingreso, lo compró a Miguel, que se tocó de pasar otra vez. Eh, Carmelo, ¿es lo que le dicen bien? Es un pletra bueno, ¿crees que está? Bueno, pues, Carlos nos faltaron, José, nos faltaron de hacerlo, porque en realidad yo me discutí con Erick ahorita por lo que pasó, que yo lo cogí y todo. Ahorita andamos peleado, entonces. Sí, porque queríamos hablar, que, para pedir disculpas, porque yo perdido, y me dijo de que no. Sí, Carmelo, tantito, le dieron entrar y quería para arrasar con todo. Ah, que es algo así, eh. Sí, que es bien aprovechado, Erick, todo, pero que, más me voy a hacer todo eso, que él se sentía mal, lo que pasó con Erick, que, incluso, que era que hay disculpas, y es lo que salió en el signo. Estas son buenas impresiones, ¿eh? Sí, desde el principio, que yo había fallado, porque los leyes, que no era como era el gobierno. No, yo a mí, como le digo, yo a Erick lo entiendo, en realidad, porque, y que ahí se pasó con él. No, yo, yo a mí, no me voy a decir, no, porque, no, le voy a pedir disculpas, pero, este. Pero recuerde que ya estaba afectado. Sí, usted trata de la manera de arreglar problemas con Erick y Carmelo en lugar de enseñar, a no ser que algo, Carmelo, que tenía alguna amiga, yo, no voy a ser confundido. Si yo le hago cabida, Carmen no lo había hecho en primer día que mi gente no fue a pasar conmigo cuando me envían sandillas. Y yo lo quise fue cachetearlo. ¿Porque a usted no le gusta una lista, Carmen? No, no, la verdad no. ¿Usted está algo atractivo? ¿Qué le notan? ¿Cómo que le gusta? Está atractivo. Yo mamá me imagino que iban a llegar a problemas así con él. Pues sí, porque todo estaba yendo bien. Todo estaba yendo bien. Sí, no, hombre. Y yo acepto mi amor, porque si lo acepto. Sí, porque usted de verdad lo dice, entonces te da daño al pobre él. Sí, yo lo entiendo claramente. Yo aquel día ni le creía lo que Carmelo le había intentado ensignar ahí. Y él todavía no le dio, porque llegó a pedirme disculpas supuestamente. Yo puedo decir, Eric, váyase, porque el problema es conmigo. Imagínate cómo se veía entonces el cobre. Después yo me quedé hablando con Juan, que supuestamente todavía apostaba a Carmelo, que él iba a ganar una apuesta con Juan, que habían hecho. ¿Ya está apostando, Amanda? Sí, entonces... Pero... Todo es perfecto, la verdad, y por eso yo le... Pero usted ni una vez le ha ensinuado ahí, ¿por qué le anden apostando? Yo no. Yo no. No, hombre, es que... Es que la verdad es que le anden apostando, y si usted no les haya dado ahí esta vida, yo no le voy a pedir a ninguna persona. ¿Es cierto a Eric? A él sí, porque lo de nosotros ya es algo diferente, pero a Carmelo y a Juan no. No era, porque no se sabe qué medida va a tomar. Bueno, sí, porque por lo que pasó ahora, que me dicen que con eso, pues... No hay que caer... Le matalle las ilusiones al cobre de Eric. Es el primer noviazgo, porque como es el primer noviazgo, tiene razón, se va a sentir mal. Sí, por eso, pero yo en ningún momento le faltaba respeto a él, ni nada, porque yo siempre le doy lugar. Pues sí, pero usted tiene que darse a respetar ahí con ellos para que el hijo está más confiado ahí de usted. Si el respeto se ha hablado, pues está peor usted todavía, porque al menos yo no soy un hombre que no son nada mío. ¿Y quién le ha dicho que yo salgo con hombres que no son nada mío? La Olga, el día enfrente de mí, le dijo que fueran un domingo con unos amigos. Sí, fui con esos amigos de Olga, ¿no? Exactamente, son de Olga los hijos. Y yo vi a una asociera que le di que no fuera, entonces, ¿y por qué andaba yo así? Pues el problema es que yo le dije, ¡Hable con René! Yo le dije, ¡Hable con él! Y sí, es cierto que es bueno. Yo le dije, ¡Hable con él! Y usted es mucho mejor calmar y más mejor calmar. Todos son unos amigos de ella. ¿Y usted no me dijo que a comprar iba aquel vestido de aquella tienda de abajo? ¿Y usted no me diga nada? Porque usted bien sabe también cómo lo fui ayer yo. ¿Y usted no me dijo que le explicó? Sí, ¿me siguió para explicarme? No tuve tiempo de seguirlo. Ah, entonces el tiempo lo tenía que hacer. Entonces yo también no tuve tiempo de explicarle a usted para dónde iba. Vamos a platicar. Vamos a platicar. Y en la casa. Sí, porque yo estuve aconsejando todavía en frente de Olga que no, que no fuera. Hoy me va, cuando le aconsejan a usted que anda decepcionada, me va a entender porque en ese momento usted andaba a pensar en la persona que yo quiero. Y no le voy a decir nada con otros amigos. Yo confundí esto con estos platos, lo único que sé es que Karol le apostó a Carmelo con Juan. ¿Y por qué? Eso es el rollo, ellos se los tienen que saber por qué. Bueno, pues uno de ellos, en algún momento yo con otros hombres, yo creo que solo es mi novio, yo no tengo esposo como ella. Tal vez que ella se le ensinó y por eso lo están apostando. No todos somos como usted, Mariano, no se equivoquen. No, que para que a uno la apueste, no es porque se les da cabida. No, no son como ellas como otras, ya no como otros. Eso no me apuesta a mí porque no lo he visto y ni usted me ha visto tampoco. Acá viene el chico pa'l lado y... Sí, claro. Mariela. Sí, es verdad, ya está lo que me va a decir. Ya sabes. Sí, ya. Sí, chica, mujer. Sí, chica, y a lo mejor ni aparte de tu pareja, Mariela. No, si puede estar aquí, no me no me tomó. He salido, no he andado aquí ni nada mal. Y yo he hecho algo malo. Yo vi que venía saliendo gente, no, y mi sudadito, sin camisa. ¿Qué podía pensar usted que me diera de un cuarto que saliera sin camisa, solo con brasier sudada? ¿Qué pensar? ¿Qué puedo pensar? ¿Pero qué usted me puede decir? Yo puedo pensar cosas, pero usted me va a decir la verdad. Sí, la verdad la voy a decir. Y ahora la voy a decir yo. ¿Y por qué ese día no me la dijo? Por culpa de eso. No se esperó, Mariela. Cometí un error yo. Ah, pero por culpa de eso, por culpa de un error mío, usted va a hacer otro. Pero yo no he hecho nada malo. Si yo me tengo un barranco, usted debería tirar otro. Salí con la Olga, fuimos a Cara Sucia y anduvimos. ¿Con quiénes anduvieron? Con dos amigos de la Olga. Ah, eran dos amigos de la Olga. Sí, y de confianza de la Noemí para que no desconfíe. Pero yo cómo voy a andar con cosas así. Ah, pero bien, de todos modos, le voy a explicar. Ese día, Mariela, ese día había pasado algo entre Noemí y ya sabe quién va. ¿Lo viste? Sí. Sí. ¿Cómo? Carmelio. Ajá. Y ella andaba nerviosa. Nos repartió un fresco, Mariela. Nos repartió un fresco. Y cuando ella se me acercó a un fresco, las manos así le hacían. Y me derramó el fresco en este de aquí, miren. Me botó el fresco en la camisa. Yo me sentí tan apenado, tan mal. Y de algo me dijo rápido, vaya a cambiarse, miren. Yo entré adentro. ¿Cómo me iba a cambiar si mi ropa andaba? Yo me metí adentro, me fui a limpiar esto de aquí, chorrilla o de fresco. Me fui a limpiar, la panza me picaba, pero no sé qué contenía el fresco. Y ahí llegó usted, y solo por lo que vio, se enojó y ni esperó que le explicara. Yo le iba a dar una razón lógica. Sí, pero en ningún momento me dijo, Mariela, le voy a explicar. Yo le iba a dar una razón lógica. Usted se enojó, salió arriba, ni siquiera. Esperó que yo le explicara. Usted pensó mal, usted pensó mal. Así como está pensando usted más que mí. Me cree, creo lo que yo le digo. Sí, creo. Y por qué usted está con otros bichos, con otros hombres y... Y usted... Mariela, problemas arreglados en esta razón ya. No estabas hablando de consejos, Mariela, tranquilizarte. Arreglados en la casa. Lo que pasa es que... Vámonos, Mariela, ahí déjala porque... Sí, porque sinceramente yo le creo a usted y a mí, ¿no? No me tranquilizaron. Sí, al menos. Usted conmigo me confundió, no hizo las cosas con convicción. Usted lo que hizo, lo hizo con convicción. ¿Usted con convicción lo hizo? Al final de la parte, ya vamos a platicar.